Música Que onda mis saxofoneros Como esta la vida buena Aqui Santiago Pacheco su saxofonista de vicio Con otro sax tutorial para ustedes Ahora vamos a inventar la rolita esta I will always love you De la muy famosa Whitney Houston Vocalista Esta rolita si no sabían Se la estoy dedicando a todas las madres del mundo Ahí hice mi instrumental Se lo puse ahí en Youtube hace unos días Grabe todas las partes ayer Y ahora Bueno ayer quería terminar este video Pero mi morrilla cuando llegué a la casa Empezó a dar de lata que quería que le ayudara con la tarea Y la cabrón no había hecho nada Así que Me la pasé toda la noche ayudándole Ya tengo los ojos ahí todos Cruzados Pero Pero tengo que terminar este antes de mañana Que es día de las madres Y este Así que Ayer Como les dije ayer terminé todas las partes Pero nomás necesitaba esa introducción Así que va a ser de volada Porque ya me quiero Ya quiero meter el video Bueno esta rolita Esta en Yo creo Ahí como la quieran ver Esta en Si bebol menor Para el saxofón Porque Si bebol cuajea más que do sostenido Que viene siendo Si Si que viene siendo las mismas notas ¿Verdad? Los mismos sostenidos Porque son parientes Do sostenido Y si bebol Menor ¿Verdad? Pero Como que do sostenido Cuando hago la escala de do sostenido No cuajea muy bien Le queda mejor la de si bebol Así que yo digo que está en si bebol Pero así están estas cosas Y ese es el tono del saxofone No del piano A veces me Me corrigen ahí con el tono del piano Y Y no Estamos hablando del saxofone Por si las dudas Bueno Yo uso el abecedario Para Para demostrar mis notas Si usted usa Do, re, mi, fa, sol, la, si, do No se me aguites Como siempre les dejo ahí la clave Para que todos los entiéramos ¿Verdad? Este Este video lo hice a poquito Diferente No No toque La parte de la velocidad normal Porque pues ya Ya hice el El instrumental Pueden oír ese ¿Verdad? Para guiarse ahí En velocidad normal Este nomás lo hice Como explicado ¿Verdad? Le tengo las notas a un lado Y estoy tocando Y les estoy explicando Como le hice ahí Hay unas trancillas ¿Verdad? Especiales Que me aviento Y así me aviento Este video Este ¿Qué más? ¿Qué más? No se lo olvide Suscribirse No se olvide Pegarle al like No se olvide Buscarme en Facebook Un saludo a todo Facebook ¿Cómo estamos? Ya somos cuatro mil y tantos Ya me quieren cortar la onda Y ya no quieren Dejar que tenga amigos Así que tuve que abrir Otra página ¿Verdad? Y este Y así la llevamos Nomás tengo como mil y algo En likes En la otra página Pero tengo cuatro mil Y tantos amigos En la otra ¿Verdad? Así que ahí vamos Transferiendo Cuando se llena Aquí ya no van a dejar Después de cinco mil Ya no van a dejar Tener más amigos Así que ustedes son Si son los originales Cinco mil Pues ya Son especiales ¿Verdad? Son special Les quería decir Una apuesta Que le hice a mi A mi esposa También de volada Este Le aposté Yo peso Yo soy una Una persona chaparra Pero Pero bien reportada ¿Verdad? Como dice Este Yo peso como dos Pesaba dos treinta y ocho ¿Verdad? Doscientos treinta y ocho libras ¿Verdad? No kilos No hijos Este Y le dije que Que si bajaba Cientos setenta y cinco libras Que es algo increíble No creo que He pesado eso En muchos años Si bajo A ese peso Me va a dejar comprar El llana guisaba De mis sueños Uno Un llana guisaba De seis mil bolas Y si pierdo Si ella pierde más peso ¿Verdad? Ella también le puse un peso Si ella Y ella pierde más Tengo que llevarme a la Cancún O O un lugar acá chilo ¿Verdad? Que cueste casi lo mismo Que el saxofón Así que Ya perdí diez libras Le ando metiendo muchas ganas Este Porque quiero mi saxofón ¿Verdad? Y así está la onda Bueno pues Ya para no Tomar más tiempo Aquí aventamos este tutorial Pues Vámonos Bueno compas Les va la explicación Del intro Notas azules Son las partes rápidas ¿Verdad? O notas que nomás les pegas Este Notas rojas Son con llave octava La llave que está acá atrás ¿Verdad? Son notas altas Y las negras Son sin la llave octava Son notas Normales ¿Verdad? Este O graves Este Ya 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 toqué esta canción Ya les di el ejemplo Así que nomás voy a explicar Las partes Una por una Para no perder mucho tiempo Y ahí les va ¿Verdad? Empezar con línea número uno Es un Que le dicen en inglés Un grace note ¿Verdad? Le pegas al A natural Y luego Luego le pegas al A sostenido Continuamos Más grace notes ¿Verdad? Esa Esa La tercera línea Es la más difícil ¿Verdad? Toda la rola Porque Estoy usando una nota Que a lo mejor No están impuestos Ustedes a usar ¿Verdad? La primera parte Es fácil Nomás es una escalita Rápida Por eso le puse A notas azules Una escalita rápida Nomás Nomás levanta Los dedos Este La segunda parte De línea tres Es cuando la hago Estoy usando El El fa sostenido Alternativo Alternativo Que está acá abajo Es el fa natural Y después le mete Este botoncito Que yo creo que Nunca han usado Muchos de ustedes ¿Verdad? Este En vez de hacer así Pues ahí A poquito sucio ¿Verdad? El fa sostenido Es este Es más limpio Y más rápido Y más rápido Con este ¿Verdad? Así que Para mí Se me hace más limpio Y más bonito Usar ese En esta canción ¿Verdad? ¿Verdad? Otra vez Esa línea Continuamos Lo mismo Última línea Ahí tenemos Arreglo Del fa sostenido Alternativo Otra vez Y es todo Compas palencho Bueno Ahí les va La explicación De parte Número dos Esta parte No es muy difícil Está muy Esta Directa Ahí les va Una Grigs Al principio Otra vez Otra vez Otra vez Ahí Al principio De segunda Segunda línea La tercera Línea Otra vez Esa parte Me hubiera puesto Azul Ahí Porque están Están Medias Rápidas Pero Esa Como le pega Al Mi De volar Ya Y es Todo Bueno Ahí les va Parte Número tres Es como Es como El encho Esta rola Pero se le puse Ahí Como el encho Este Nomás Queda echar más Salsa A los tacos En esta parte Y va Algo así Más Una caída Ahí Del La sostenido Hasta El Re Sostenido Continuando Otra Escalita Ahí Ahí Otra vez El El fa Sostenido Alternativo Continuamos Hay otra Escalita Nomás Que le metes Un la Natural Le da ese Efecto Le puse Unas Flechitas Ahí Como Después En el Del La sostenido Ahí Le puse La flechita Para Recordarme Que Que tengo Que doblar Esa nota No son Dos notas Es una nota Doblada Hace Esa es la Segunda Llegando A la Última Línea Una Dos Tres Cuatro La Cinco Línea Cinco Última Línea Ahí 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 está Ese Arreglito Otra Vez Yo le pego Con este Deo Con este Este Se puede Pegar Con el Que quiera Con el Que pueda Pero Pégale Y es Todo Para Esa Partecita Bueno Ahí les va Parte Número Cuatro Este Es el Coro De la Canción Este Es el Power Muy Fácil La Partecita Nada más Tiene Una Regretta Ahí Al Final Chilo Y Es Todo Va Que Dale No Más Esa Da Partecita No 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 Está Muy Difícil Esta Parte Nomás Es Arreglitos Que El Último Más Que En la Grabación Le Hice Fade Le Baje Y No Se oyó Muy Mucho Esa Partecita Pero Es Poquito Antes Del Solo Hago Eso A la Mima Vez El Solo Se Hace Esa Parte La Última Línea Pero Si Va A Hacer Solo No Va Tocar Esa Parte Si Son Dos Si Lo Hacer Normal Sin Un Sin Sin Bueno amigos, ahí les va el solito en velocidad lenta Para que miren los dedotes También voy a tratar de explicarles unas cosillas Como siempre las notas azules Son partes rápidas Arreglitos rápidos Trills como le dicen en inglés Por ejemplo Notas rojas son con llave octava Notas negras sin llave octava Y hay otras cositas ahí Las voy a explicar cuando pasemos por ahí Bueno Línea número uno Un poquito grado Un poquito doblada la nota La primera nota es do Nomás la suelta de volada El último la Lo dobla No usa la lengua, nomás lo dobla La línea número dos da Un poquito más lento El sol natural Continuamos Línea tres Otra vez Está muy curada ahí cuando le mete el fa natural Otra vez a dos líneas Continuamos Otra vez a línea Continuamos Otra vez a dos líneas Que empezando con el do sostenido Continuamos Ahí use el re sostenido alto Por eso le puse la línea abajo Para que sepan que es el de acá De acá al lado Otra vez No es muy difícil Ya para la segunda Ya para la segunda Última línea Ahí Otra vez Hay que tocar las últimas tres líneas Para que no se los haga como bolas Otra vez Un poquito más lento Le puse Le puse esas líneas Así Esas flechitas Apuntando para arriba Para recordar Mami que ahí Lleva poquito vibrato También ahí arriba Lleva poquito vibrato Cuando las puse allá En la tercera línea Cuando mira eso Nomás es que le mete Un poquito acá Feeling Y es todo compas Buena suerte Bueno Ahí le va Parte número 5 Esta es la parte Después del solo Ahí le va Como en muchas De las otras partes El A natural Pero se Va a tener Ese A lo va a detener Un ratito Y ya No se lo di el A Ese se ve Que bonito El A natural Ahí en medio Peña número 2 Otra vez Esa es la natural Ahí No muy difícil Lo diría Número 3 El arreglito Famoso Esa Número 4 Otra vez Ahí le mete Un poquito más Grau Si no saben Hacer el Grau Ahí tengo un tutorial Lo voy a poner En el link De este video Para que lo miren Y ya poquito a poquito Van a poder Hacer eso Bueno Línea número 5 Ese está Me lo fabrique Ahí cuando Estaba sacando La rola Pero es rápido No puede ser lento No puede ser lento Esa la averigua En esa Ahí están las notas Es con el El truco Es con El A sostenido Bueno Vamos a Línea número 6 Acuérdense Que ese es un Sol natural Dale Otra vez Bueno Ahí les va Parte número 6 Este es cuando Empieza a gritar El último Ahí Ahí les va Hay unas Partecitas Ahí rápidas No más Mantenga Presionado El A sostenido O el Si B volve Como lo quieran decir No más Manténgalo así Y cuando Levanta el Si No más Tiene que levantar Para el Sol sostenido Pero lo puede Mantener Para hacerlo Más rápido Para agarrar Pocita velocidad No lo tiene que subir No lo tiene que levantar Bueno Pues Línea 3 Esta media Rarita El Sol natural Ahí en medio Otra vez Línea número 3 Línea 4 Casi lo mismo Ahí se va Enredando Uno Y después La hace Esa es que Línea Línea 5 La flechita Es que Doble la nota Continuamos A la siguiente Línea Es el De acá arriba La llave De octava Y esta Del medio Natural Sol natural Chilla El do Todo da Y De marta ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál Inece es A? A siete ¿Verdad? 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 y es todo de esa parte bueno ya no más nos queda el fin no está muy difícil ahí le va otra vez se doblan segunda línea baja el fa la tercera línea otra vez se doblan esa es la otra línea, la cuatro una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la línea número seis y es todo compras no está muy difícil bueno mis tarzofoneros, todo por hoy gracias por ver mis videos, ojalá que les estén gustando que les estén ayudando gracias por suscribirse pues ya somos seis mil y tantos aquí en YouTube muchas gracias por eso y le vamos a seguir dando gas mientras pueda, lo haré, como siempre les digo ahí en el Facebook, búsquenme en Facebook también, ahí andamos ahí cotorreando no cotorreo tanto como antes por dos razones porque trabajo mucho y porque ya son un chingo así que pero le hago la lucha en mis días libres de contestar a todo así que si no le contesto de volada no se me audite ahí entre la semana le contesto creo que el siguiente tutorial va a ser Baker Street que me han pedido mucho también ya tengo las notas ya las apunte nomás no he grabado el video así que luego luego después de este video voy a empezar a trabajar en ese por si están preguntando bueno compas ya los veo hasta la otra bye chau chau chau